Pues bien banda, el BMX Street siempre ha sido una de las modalidades más polémicas y muchas veces puedes ir a la cárcel por hacerlo ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video Hoy es uno de esos días en los que quise salir a las calles Así que vamos a darle perros El tráfico está un poco pesado el día de hoy Vamos más rápido que el transporte público, eso sí Así que un punto más para la bicicleta Joder tío Me gustaría saber a qué velocidad voy ahorita El problema va a ser frenar hermanos Demonios Verga mi llanta Oh no mi llanta Verga Estuvo bueno el desgaste Ruta alterna Verga creo que esto es una escuela La gente se queda viendo como este pinche loco que trae Hay que robar ese bolso No, no, no Esta es una de las razones por las que los tenis de un rider de BMX duran muy poco Fue listo banda Sobrevivimos la bajada Cerca de aquí hay un pequeño skate park Una skate plaza Así que vamos a llegar a darle ahí un rato Pues bien el día de hoy O la mañana de hoy Quiero mostrarles a ustedes algunos hacks básicos Para cuando quieres hacer BMX Street Y no morir en el intento sabes Así que les voy a explicar más o menos Como funciona Y cuáles son los grinds más básicos que deben Bueno repasando un poco la historia del BMX Street Bueno últimamente es algo que está muy de moda el BMX Street Antes era como muy underground Era como que solo algunos lo practicaban Y ahora casi todos los niños comienzan practicando BMX Street Y no es porque esté de moda Bueno en parte si está de moda Pero la esencia del BMX Street Es poder andar con tu bici por todos lados En la calle, en cualquier spot Sacar un truco En toda América Latina es uno de los lugares Donde menos skateparks e infraestructura hay Para aprender este deporte Entonces que es lo que pasa Que muchos chicos prefieren salir a las calles En ocasiones se meten en problemas Con la gente sobre todo Pero también con policías Empresas privadas Y ese tipo de cosas Entonces debes saber bien donde montar Te recomiendo que si tienes un parque así como este Lo utilices Vas a aprender bastante Pero si no lo tienes Puedes hacer tu riel en casa Puedes hacer un cajón en casa Puedes hacer algunas cosas caseras Y compartirlas con tus amigos del vecindario Eso también es un buen tip Que les puedo dar Y de esta manera evitas destruir propiedad privada Pero si no tienes dinero ni los recursos Y lo único que tienes es salir a la calle Está bien lo puedes hacer Y ahorita les voy a mostrar lo básico Bien aquí tenemos una barda Que es perfecta para hacer grinds Y tenemos esta cera Que compre en la tienda Y bueno La cosa es esta Antes de montar una barda como esta Esta tiene ángulo de acero Entonces es muy posible Que deslices en ella Pero si le agregas este elemento Que es la cera Justo aquí Y justo por abajo Vas a obtener un grind Mucho más rápido Mucho más limpio Pero sobre todo Vas a hacer menos fricción Con el metal Y eso significa Que vas a desgastar menos el spot Y Tus diablos O lo que sea Con lo que deslices Puede ser el pedal O la palanca Pero Una vez que esté encerada esta cosa Vas a deslizar bastante chido Vas a evitar el desgaste Y Vas a evitar muchas peleas Con los skates Así que aunque esté mojado Vamos a ponerle un poco Ya les dije que el día de hoy Tenía dos opciones Rendirme Irme a la casa O grabar este video Y como Estoy de buena vibra Estoy chido Preferí quedarme Y grabarlo Y bueno Yo sé que en algunas partes del mundo Como Inglaterra Y eso La gente le tiene que dar así Porque ya está lloviendo Todo el tiempo Pues bien banda Les voy a mostrar Dos grinds básicos Mejor tres Van a ser tres Va a ser el doble peg Que es el más básico Va a ser el feeble Que es como Un poquito Lo que le sigue Al del doble peg Y luego el smith Que es un poco más Un poquito más complicado Porque tienes que encajar El diablo delantero Pero Les voy a explicar Cómo se hace Bien banda El doble peg Es uno de los grinds Más simples Más sencillos Pero también Tiene su ciencia Así que Por lo general Se empieza en bardas pequeñas Justo como esta Carnales Para los que no saben La definición De la palabra Carnal Aquí en México Es como hermano Así que Justo este hermanos Si ven que la barda Está casi al nivel De los pegs Checan Entonces Por lo general La gente trata De subirse De golpe Es decir Tratan de subir Con los dos diablos Al mismo tiempo Y eso está mal Porque En teoría Si vas a hacer el grind Pero lo vas a hacer Mal hecho Entonces lo recomendable Para cualquier grind Siempre Es que subas Primero el delantero Y una vez que te apoyas Con el delantero Subas el trasero Justo así Y deslizas Como ven Aquí pues no hay Tanta altura Así que no hay problema Si cae primero La de adelante Pero por lo general Para hacer un buen grind Hay que sacarla De adelante Primero Elevada Justo así Y Después la de atrás Caer Y seguir Esto es lo básico Para hacer un buen grind Y chequen mi bici Como está de mojada Y de fea Y bueno Igual con los rieles Por ejemplo Este riel de aquí Es un poquito Más alto Pero Si estás comenzando Puedes buscar uno Como este Donde bueno Está El peg Está a unos escasos centímetros Así que No tienes que jalar mucho Pero igual La misma técnica Cuando subas un barandal Primero Apóyate con el delantero Justo así Y después Ya que cargues Todo tu peso Con el delantero Te apoyas Y levantas Y encajas el trasero Encajas el peg Y empiezas a deslizar Como pueden ver Esta es una guarda de plástico Y también es un hack Que les quiero compartir Para que deslicen más rápido Y para que no se atoren En algún barandal Es un peligro atorarse Ya que En ocasiones Bajamos mucho la palanca Y si el riel es muy delgado Nos podemos atorar Y nos podemos ir de cara Entonces Traten de estabilizar Las palancas siempre Esto les va a dar Mejor control Mayor estabilidad Y van a evitar Perder los dientes En un grind Pues bien banda Creo que está de más Decirles que Cuando está lloviendo No es muy recomendable Hacer grind Bien pues la onda Es hacer toda esa barda De feeble Así que Voy a intentarlo Aunque esté todo mojado Listo banda En el segundo intento Se armó Bien les quiero recomendar Que se pongan retos Como este Que deslicen Por toda la pared Que digan Sabes que Voy a deslizar Por toda esta barda Y lo hagan Una y otra vez Una y otra vez Porque esto les va a ayudar Con el equilibrio Es decir Mientras más largo vayan Más equilibrio Van a necesitar Y bueno Les prometí Enseñarles Cómo clavar Un feeble Y cómo clavar Y cómo clavar Un smith Así que vamos a Vamos a darle Vamos a usar La misma bardita Hace rato La bardita pequeña Porque es perfecta Para esto Y bien Con el smith Lo que ustedes necesitan Es Saltar Hacer un bunny hop Regular Como siempre Pero En lugar de caer Con la llanta trasera Lo primero que van a hacer Al caer Es caer con el diablo delantero En el ángulo Justo así Y justo cuando ustedes caen En el ángulo delantero La llanta trasera Aún va a ir levantada Entonces ustedes lo que hacen Es meterla aquí Y de esta manera Ustedes van a deslizar Justo así Durante un Durante un periodo corto Y justo cuando lleguen Al final Tienen que hacer Otro pequeño bunny Y despegarse Entonces Cómo saber De qué lado Tengo que hacer el grind Bueno Yo sé que mi lado Para hacer grind Mi lado natural Es el izquierdo Porque Justamente Mi palanca izquierda Es la que va adelante Ven Mi pedal todo sucio Bueno Entonces Si mi palanca Delantera Es la izquierda Eso quiere decir Que es más probable Que yo pueda hacer el grind Del lado izquierdo Si mi palanca Delantera Fuera derecha Yo tendría que usar Los pecs De este lado Puedes usar Cuatro diablos Cuatro pecs Si tú quieres Pero El lado natural Siempre va a ser El que te marque la palanca Por lo general A menos de que seas goofy Y les des del lado opuesto Pero Por lo general Así funciona Bien Con el feeble Es algo similar Tú haces un boni Pero En esta ocasión Caes con el diablo Trasero atrás Y con la llanta delantera Arriba de la barda Justo así Entonces La clave Para que El diablo Trasero No se salga Del ángulo Es Que tú tengas Una buena dirección Con la llanta delantera Y puedas deslizar Justo así Si por ejemplo Tú caes Y tu llanta delantera Se mueve hacia acá Es posible Que el pecs Como ves Se vaya a salir Y te puedas dar Un buen golpe O puedas averiar El sprocket O alguna parte De tu cuadro Así que Trata de De tu dirección Llevarla siempre En línea recta Hasta el final Del ángulo Y luego hacer Un pequeño boni Para terminar El grind Y listo Con eso vas Con eso vas a deslizar Chido Bien El truco para deslizar Un buen grind A veces caemos Aquí le llamamos Caer muy puerco Cuando caes Con todo el peso Sobre el diablo No tiene que ser así Es decir Si vas a hacer Un feeble Y quieres deslizar Perfectamente El peso Lo debes cargar Todo el peso Debe ir acá En la parte delantera Y de esta manera Vas a dejar Menos peso Atrás Y vas a deslizar Más rápido Y más fluido Lo mismo Si quieres hacer Un ice speed grind Todo el peso Lo cargas En el centro Justo aquí Y de esta manera Y de esta manera El diablo Va a deslizar Más rápido Más fluido Y no vas a caer Tan puerco Como le decimos Aquí Y bueno En el smith grind Es algo similar Tu también tienes Que caer Con todo el peso Adelante Todo el peso Debe caer En el diablo Delantero De esta manera La parte trasera Queda libre Para maniobrar Y puedes Hacer que tu grind Deslice más rápido Justo así Entonces Esto te va a dar Un margen Para que Recorras más La barda Y sobre todo Para que No te vayas de cara Yo Son Algunos Hacks Bastante Interesantes Que vas aprendiendo En el transcurso Del tiempo Pero Hoy los vas a aprender Todos en este video Así que Me parece que es todo Por hoy No se si me hace Falta algo mas Si me hace falta Algo mas Pues lo voy a agregar En el video No queda mas Que suscribirte al canal Darle like Compartir el video Y Si quieres patrocinar El canal Bienvenido También tenemos Una tienda en linea Es todo de mi parte Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Espero que les guste El video Cabrones Y suscríbanse Boom Beach Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal